El Observatorio Legislativo dio a conocer la revisión del trabajo de los diputados salientes por lo que consideraron que quedaron a deber ya que el cambio que se esperaba no llegó y si bien hubo avances pero estos no fueron los necesarios. Eduardo Galaviz Ibarra, integrante de esta asociación civil, reconoció que la decimoquinta legislatura presentó 223 iniciativas más que sus antecesoras pero muchas de ellas aún están en comisiones. Incluso resaltó que el Poder Ejecutivo fue quien más proyectos para nuevas leyes remitió. Hay un avance parcial, creo que no hubo ese cambio del que se habló al inicio de esta legislatura con la nueva mayoría. La intención de cambio creo que no se dio. Todas las leyes que se aprobaron vienen del Ejecutivo sin ninguna observación, sin ningún balance. En ese sentido dijo que tampoco hubo transparencia en el tema de las partidas de ayudas sociales. De esta manera Galaviz Ibarra adelantó que están generando los acercamientos con quienes integrarán la decimosexta legislatura en donde esperan exista una auditoría externa a los diputados salientes y se puedan concretar proyectos como la participación ciudadana. Para Luces del Siglo informó Omar Romero.